Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si estabas apoyando al mexicano David Benavides dale like a este video y suscríbete a este canal mira cuánto ganaron David Benavides en la pelea contra Dimitrius Andrade vamos a hablar de las bolsas económicas ya hasta el día de hoy domingo por la mañana cuánto le quedó a estos dos boxeadores ya pagando a su team pagando al subentrenador pagando amigo noticias los impuestos de eeuu que son muy carísimos pagando todo amigo noticias cuánto le quedó libre a cada boxeador amigo como sabemos David Benavides siempre que pelea obtiene una buena bolsa económica millonaria y en esta pelea amigo noticias se ha llevado alrededor de 2.5 millones de dólares se sabe que Dimitrius Andrade se ha llevado menos no se sabe por qué cuál es la razón fue una bolsa de 2 millones de dólares amigos sabemos que aquí ya van las preventas van los tickets van los anunciantes van los patrocinios van las vistas por showtime donde uno tiene que pagar para ver pero son muchas cosas donde dan más son los tickets y los anuncios que ponen en cada round de la pelea amigos qué opinan ustedes sobre esta bolsa económica de estos dos boxeadores merecen ganar más o merecen ganar menos déjenmelo saber en la caja de los comentarios ustedes qué opinan sabemos que Canelo que da unas peleas más suaves gana hasta estamos hablando de 30 a 35 millones de dólares hasta 40 y dan una pelea no tan espectacular como todas las que queremos ver todavía los de la UFC que se arriesgan más gana una bolsa súper mínima porque la bolsa mejor pagada ha sido de 2 a 3 a 4 millones de dólares solamente en la UFC pero bueno amigos hablando de esta pelea de David Benavides la verdad que fue tremendo peleón qué opinan ustedes para mí que la bolsa económica está totalmente exacta sabemos que a David Benavides es un boxeador que le pagan muy bien es un gran contrincante y la verdad mi noticia tiene ascendencia mexicana aunque nació en Estados Unidos esta es la información que yo les tengo yo soy enterate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!